Música Nuestros genes nos mandan comer para subsistir, pero en nuestra cultura la alimentación se ha convertido en algo demasiado accesible. En un placer que poco a poco se transforma en sobrepeso y obesidad. Vivimos rodeados de tentaciones gastronómicas y de dietas milagro. La medicina del presente recomienda comer mejor y moverse más, mientras la nutrigenómica busca una solución genética para los kilos de más. Un problema de salud global. Música Los animales se alimentan, el hombre come. Solo el hombre inteligente sabe cómo comer. Eso dijo el gastrónomo francés Jean-André Brilla-Sabarin. Hoy comemos más por placer que por hambre. Y comer por comer provoca aquí los demás. Música Resistirse al placer no es nada fácil. Música Nuestro instinto nos dice come, pero nuestra razón debe imponer la orden de no comer. Música Música Por eso nos cuesta tanto seguir una dieta. Música Y las que más nos gustan son las milagrosas. Esas que, con poco esfuerzo, prometen rápidos resultados. Música Los nutricionistas no se cansan de alertar de los riesgos de las dietas milagro y de advertir que no funcionan. Música Mientras tanto, el sobrepeso aumenta y aumenta como la obesidad. Música Pero la primera la creó en el siglo XIX William Bunting, un reputado evanista inglés. Música Era un tipo bajito que llegó a pesar más de 90 kilos. Música Cuando adaptó su alimentación a su diabetes, consiguió perder hasta 20 kilos. Música Las modas alimentarias cambian. Hace unos años fueron los diuréticos, las alcachofas y la piña. Ahora, lo último para perder peso son las proteínas. Música Hoy comemos más y nos movemos menos. Pero esto por sí solo no explica el problema del sobrepeso. Genéticamente, estamos programados para no resistirnos a la comida. Música Los genes que nos hicieron almacenar grasa para cuando la comida escaseaba, se enfrentan ahora a una dieta rica en grasas y pobre en fibras y a estilos de vida sedentarios. Música ¿Cómo influyen los genes en nuestro peso? ¿Cuándo debemos sospechar que una dieta es fraudulenta? ¿Cómo podemos controlar las grasas y el azúcar? ¿Cómo proteger nuestros corazones? Música Se lo preguntamos al cardiólogo Valentín Fusté. Una inminencia en investigación cardiovascular. Música Farrán Adriá, el mago de la cocina, nos explica algunos secretos para una vida sana. Con los expertos en nutrigenómica, José María Ordabás y Dolores Corella, descubrimos el futuro de las dietas. A todos ellos les preguntamos. Nutrición es sinónimo de... Comer poco y variado. Lógica, si utilizas la lógica tienes buena nutrición. Vida. Salud. La cocina nos hace... Más pacíficos. Ser felices. Felices. Saludables. Música Sino también el chip genético. Ahí estará almacenado nuestro genoma personal, que nos permitirá saber qué nos conviene comer para estar sanos. Hasta ahora la decodificación del genoma humano ha permitido mejorar diagnósticos y diseñar mejores tratamientos. Ahora la genómica se cuela en la cesta de la compra. Lo que pretendemos con la nutrigenómica es entender cómo los alimentos interaccionan con nuestros genes para hacer que se expresen más o menos, pero también cómo reconocer la individualidad de nuestro genoma. Cada uno de nosotros somos diferentes y ver cómo esa interacción es diferente para cada persona. Y utilizar ese conocimiento para adaptar la nutrición al individuo de acuerdo con su genoma. José María Ordabás es catedrático de nutrición. Es todo un pionero mundial en nutrigenómica. Dirige el Laboratorio de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts de Boston. Él asegura que nuestro genoma se ha adaptado muy rápido al entorno. Por ejemplo, el gen de la amilasa. Es una enzima que tenemos en la lengua y que ayuda a digerir los hidratos de carbono antes de que lleguen al estómago. Las culturas que tienen un consumo muy alto de hidratos de carbono, el genoma se ha modificado para acelerar la producción de esa enzima. Los chinos, los japoneses, ciertos países mediterráneos. Mientras que en otras sociedades, como pueden ser los esquimales, ciertas tribus africanas que consumen unos niveles bajos de hidratos de carbono, ese gen de la amilasa se expresa muy poco porque no hace falta. Todo eso ha ocurrido en los últimos miles de años de una manera que nos asombra en estos momentos. Nuestros genes se configuraron para vivir en un medio hostil. Teníamos que cazar, pescar y luchar. Lo que para el hombre era bueno hace miles de años, porque tenía que almacenar nutrientes para momentos de escasez, ahora se ha vuelto en contra. La vida actual es demasiado fácil y la comodidad nos puede matar. Nuestro ambiente, nuestro estilo de vida, está moviéndose a velocidades muchísimo más rápidas de lo que el genoma puede evolucionar. Entonces, lo que ocurre es que una especie de torre de Babel, en la que ese diálogo entre el genoma y el medio ambiente se rompe, no se entienden entre ellos y como consecuencia tenemos todo este tipo de enfermedades asociadas con el envejecimiento, con la edad, entre ellas la que más ocupa en estos momentos a la gente, que es la obesidad. Las investigaciones en nutrigenómica deberían poder explicar muy pronto por qué algunas personas no adelgazan, a pesar de seguir una dieta, o cuál es el secreto de los que se alimentan mal y no sufren las consecuencias. Parece que algunos nutrientes tienen la capacidad de modificar nuestro ADN. Cada persona tiene una respuesta individualizada. La nutrigenómica permitirá diseñar dietas adecuadas a cada persona o a cada tipo de persona en función de sus genes. Dolores Corella es catedrática en medicina preventiva en la Universidad de Valencia y experta en nutrición. Ella nos explica que la nutrigenómica también permitirá prevenir enfermedades. No solamente la dieta es para perder peso, la dieta nos va a dar salud. Entonces, si una persona tiene determinadas variantes genéticas que le van a dar un mayor riesgo de diabetes, saberlo, porque con la dieta podemos modular y que no le aparezca esa diabetes tan pronto, retrasarla, o incluso que no le aparezca, o con determinados tipos de cáncer, o con mayor riesgo cardiovascular. Es decir, esta nutrigenómica va a servir con funciones estéticas, para perder peso en obesidad, pero para ganar salud a través de dietas más personalizadas. Cuando los especialistas en nutrigenómica hablan de dietas personalizadas, no se refieren a dietas individuales o personales. Cuando vamos a comprar unos zapatos, no vamos al zapatero para que nos haga unos zapatos totalmente a la medida para nosotros. ¿Qué hacemos? Vamos a la zapatería y elegimos la talla adecuada. Lo mismo ocurre con la ropa que utilizamos. Nosotros lo que estamos buscando es precisamente lo mismo, ser capaces de clasificar a los individuos en diferentes grupos. Aquellos que necesitan una dieta, por ejemplo, más rica en proteínas. Otros que necesiten una dieta más rica en hidratos de carbono. Y entonces proporcionarles precisamente eso que necesitan, pero a grupos, no al individuo. Y eso sería suficiente. Desde el punto de vista de investigación, el hacer los subgrupos es algo que ya estamos haciendo, está ocurriendo. Parte de ello se puede hacer incluso viendo a qué raza pertenece un individuo. Cada raza, cada cultura ha ido, digamos, formando un genoma más adecuado para ese medio ambiente. Los indios de la India tienen un genoma diferente a los chinos, diferente a los europeos, etcétera, etcétera. Los grupos étnicos también nos pueden predisponer a padecer algunas enfermedades. Por ejemplo, los hispanos. Los hispanos tienen un gran riesgo de diabetes y de obesidad en cuanto salen de su entorno tradicional. El Caribe, Centroamérica, y es porque tienen una serie de genes, algunos de ellos los hemos ya identificado, que los hacen más propensos a la obesidad cuando cambian de una dieta pobre en grasa, pobre en proteína, rica en hidratos de carbono, fibra, frutas y demás, que es lo que tradicionalmente consumían, y adaptan o adoptan la dieta, por ejemplo, americana, la dieta que podemos consumir en Boston, que es más rica en proteínas y más rica en grasa. Con una simple gota de sangre o una muestra de saliva, podremos obtener nuestro genoma y averiguar qué alimentos nos van mejor. Pero la nutrigenómica todavía se encuentra en una fase incipiente. Todavía no nos podemos fiar de las casas comerciales que nos ofrecen estas dietas personalizadas por Internet, porque en la mayoría de las ocasiones nos van a proporcionar dietas para enfermedades complejas sobre las que todavía no tenemos un conocimiento científico amplio. Por lo tanto, en principio, habría que desconfiar de estas dietas. El genoma guarda aún muchos secretos. Las dietas personalizadas tardarán en llegar, y habrá que esperar para que un análisis genético nos permita saber lo que es malo para cada uno. Lo que está claro es que las recomendaciones dietéticas universales tienen los días contados. Mientras tanto, para acabar con el sobrepeso, solo podemos aprender a comer. ¿Existe el alimento perfecto? Sí, la leche materna. Ningún otro alimento natural contiene todos los nutrientes esenciales y en las proporciones adecuadas para el organismo. Las nueces, por ejemplo, son un alimento muy completo porque aportan, entre otros, calcio, fósforo, magnesio, potasio, fibra, antioxidantes, grasas insaturadas y proteínas. Pero no son perfectas porque carecen de algunas vitaminas y de aminoácidos esenciales como la metionina, que sí está en los cereales. ¿Cocinar modeló nuestro cuerpo? Sí. El proceso comenzó hace casi dos millones de años, cuando el Homo erectus empezó a cocinar con fuego. Así los alimentos se masticaban mejor y el tamaño de los dientes disminuyó un 21%. Al no triturar alimentos crudos, también se redujo el aparato digestivo y el intestino grueso. Cocinar los alimentos nos permitió ahorrar la energía que utilizamos para crecer y ser más altos. Aumentó nuestra capacidad craneal, fortaleció nuestro sistema inmune y mejoró la supervivencia de las crías. El primer libro de recetas lo escribió Cayus Apicius, un aristócrata romano del siglo I, que amaba tanto la buena mesa que cuando se vio en apuros económicos se suicidó. Su obra titulada, De Recoquinaria, es una recopilación de las recetas y la comida de la época. Cayus Apicius conseguía los productos más exquisitos sin reparar en gastos. Se calcula que en su vida pudo llegar a gastar el equivalente a 2.500 millones de euros en comida. Antes de envenenarse, celebró un opíparo banquete. ¿Qué material es mejor para cocinar? Para que la comida se cocine de un modo uniforme, no se queme ni se pegue, lo mejor es cocinar en cazuelas de estaño, cobre aluminio o hierro fundido. Son los metales que mejor conducen el calor. El acero inoxidable, en cambio, es de los metales peor conductores. El barro, la porcelana y el vidrio aíslan el calor. Por eso no son buenos para cocinar, pero sí para servir la comida, porque conservan los alimentos calientes más tiempo. La atmósfera controlada se usa en latas y botellas de refrescos, bolsas de patatas fritas, carnes y verduras. Es un envase donde se modifica la composición gaseosa del aire de su interior para evitar añadir conservantes. Así se alarga tres veces la vida del alimento, porque se impide, por ejemplo, que las grasas se pongan rancias y que se degraden nutrientes como las vitaminas. Los gases que se introducen en estos envases son principalmente oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, y según el producto, argón, helio y protóxido de nitrógeno. La comida enlatada. Napoleón Bonaparte sabía que el estómago era uno de los puntos débiles de un ejército. Así que en 1795 ofreció 12.000 francos a quien inventara un método para evitar que la comida se pudriera. El chef, Nico Aysapert, ganó. Su sistema de envasado en botes de vidrio ayudó a las tropas de Napoleón a avanzar por Europa. Años más tarde, el inglés Peter Durand mejoró el proceso y cambió el vidrio por la hojalata. Y así creó las latas de comida que hoy conocemos. Pero durante 50 años no hubo forma fácil de abrirlas. Hacía falta martillo, pincel y mucha fuerza para sacar la comida de la lata. En 1858, el norteamericano Ezra Warner creó un utensilio que lo pondría un poquito más fácil. Era el antepasado del abrelatas, una herramienta muy usada durante la guerra civil estadounidense. Mientras no llegan las dietas genéticas, seguimos muriendo de sobrepeso. Nos matan el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. La obesidad será la primera causa de mortalidad en este sí. Y no solo en los países avanzados. Por ejemplo, en Oceanía, hay países en los que el 95% de la población es obesa. Cada año fallecen casi 3 millones de personas en el mundo por culpa de la obesidad o el sobrepeso. La obesidad tal vez no mata, pero las consecuencias de la obesidad son el problema. Y uno piensa, es que soy obeso, es un problema de estética. No es un problema de estética, es un problema de factores de riesgo que afectan tu corazón. Valentín Fusté vive entre Madrid y Nueva York. Allí trabaja en el hospital Montesinaí. Es el cardiólogo por excelencia. La obesidad prevalece muchísimo en las enfermedades cardiovasculares. El problema es que la persona obesa no sabe que la obesidad conlleva presión arterial alta, alteraciones del colesterol en sangre y diabetes. Farrán Adriá es el mejor cocinero del mundo. Somos el cordón umbilical entre lo que es la medicina y la gente. Los dos se unieron para obtener el perfecto maridaje entre salud y alimentación. Porque la alimentación no es una cuestión exclusiva de la ciencia. La cultura tiene mucho que ver en ella. Teniendo la posibilidad de comer mejor, ¿por qué no comamos mejor? No, esta es la pregunta. ¿Por qué no comemos mejor? Porque no somos santos. Y nos gusta comer. Este es el problema. Y tenemos muy poca conciencia, o no queremos, o nos resistimos a pensar que el comer mal no nos va a afectar. Ver la tele mientras comes induce a comer más y a disfrutar menos de la comida. Se ignoran las señales de saciedad que vienen del cerebro. Una parte del cerebro nos avisa de que ya se ha comido bastante, pero otra parte está distraída, no puede darse cuenta y seguimos comiendo. Varias hormonas intervienen a la hora de avisar al cerebro de que es hora de empezar a comer o de dejarlo. La que se ha investigado más es la leptina. Cuando nosotros comemos aumenta la leptina y la leptina dice al cerebro no has de comer más. Pero el problema está que cuando uno más se engorda el efecto de la leptina en el cerebro disminuye, por lo cual tiendes a comer más. Cuanto más rápido se adelgaza, más fuerte es la necesidad de comer porque se produce una caída brusca de la leptina y no se frena el apetito. El descenso de esa hormona nos empuja a comer para recuperar la grasa perdida. Así que la clave está en adelgazar poco a poco para mantener el equilibrio de esta hormona. Este termostato está programado de forma distinta en cada uno de nosotros. Por eso algunas personas tienden a ganar peso mientras a otras les resulta más fácil mantener un peso estable. La tendencia a ganar peso es una cuestión de hormonas. Unas actúan en el sentido de potenciar el hambre otras suprimiendo el hambre pero son las que van a estar jugando un papel muy importante en todos estos impulsos de nuestra conducta alimentaria. Las hormonas conspiran para imponerse a la voluntad de comer más o menos. Una fuerza dentro de ti te empuja a comer y no lo puedes controlar. Tampoco se pueden dominar voluntariamente los niveles hormonales igual que no se puede controlar lo que sueñas. Los datos científicos prueban que todos tenemos un poderoso sistema biológico inconsciente que regula nuestra manera de comer. ¿Qué hacemos entonces? Recomendamos siempre saborear mucho los alimentos disfrutar de este placer de la comida en definitiva volver a valorar este hábito de comer incluso preparando platos nuevos recetas nuevas porque ahora parece que es algo rápido que tenemos que hacer de una manera rápida y compulsiva y no valoramos esta importancia. Al comer más despacio podemos escuchar las señales de saciedad que llegan al cerebro. Con el chocolate por ejemplo el máximo placer está en los dos o tres primeros bocados. Concentrarse en el sabor es más gratificante que engullir un trozo de pastel entero sin prestarle atención. Resultado se come menos y se disfruta más. pero este objetivo no siempre es fácil es difícil perder peso de ahí la gran variedad de dietas que existen y muchas no tienen base científica. Toda dieta que nos diga que vamos a perder más de tres kilos a la semana de manera continuada en principio podemos pensar que se trata de una dieta fraudulenta. Hay dietas que se basan en prohibir alimentos que son perfectamente saludables nos pueden prohibir tomar lechuga pescado carne fruta simplemente porque se trata de dietas desequilibradas entonces aquí pues la podríamos clasificar en principio como defraudulenta hacia nuestra salud le vamos a hacer un daño a nuestra salud por evitar consumir estos alimentos. Uno ha de mirar a largo plazo qué es lo que come pero por favor no entremos en prohibiciones absurdas. Nuestro cuerpo entiende una dieta drástica como una fase de ayuno cuando se abandona la dieta el cuerpo pide más provisiones de lo normal por si viene otra época de vacas flacas acumula provisiones por eso se produce el efecto yo-yo el aumento de peso tras la dieta los alimentos no son el enemigo lo es en todo caso nuestra relación con ellos no hay alimentos buenos y malos sino de lo que se trata es de la proporción en la que nosotros lo ingiramos en la dieta está claro que los alimentos que consideramos más saludables furrutas verduras legumbres eso tenemos que tomar más coronavirus